Bienvenidos hermanos y hermanas Quiero que sepa que estoy muy nervioso Y no voy a seguir perdiendo tiempo Conectamos esto Recuerden que toda la música que está en mi playlist Copyright Free Music Es libre de copyright La pueden usar en absolutamente todos sus proyectos Y en todos sus videos, etc, etc, etc Utilícenla a discreción Damn, bro Aquí tengo todos mis presets guardados Con puros nombres, bien ojetes Venga, venga perro, venga Venga Le vas agregando, agregando, agregando Para hacerlo más hermoso El sonido más completo Oh, no, 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 no ¿Por qué usar piano? No podemos usar otras cosas, wey, me... No me están gustando estos, ¿qué onda? Damn, bro Paró la grabación Pero nos quedan 22 minutos Y estoy bastante atorado con esta canción Así que vamos a ver si la logro terminar Neta, no lo sé Ok, no lo sé ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!